Cuando te enfrentas a la difamación La boda se cancela Por tu culpa soy la burla de todos en redes Yo nunca te engañé, Alonso Pero tú sí me robaste mi proyecto Seguro vas a encontrar chamba Vas a trabajar de la mano de Mauro Álvarez Ya veremos No estoy tan seguro de que des el hacho No mires atrás Y sé fuerte para Vencer el pasado 12 de julio 8.30 de la noche